Ojito con Jaime del Burgo, bienvenido mi gente, y es que parece ser que tiene pensado incluso aparecer por televisión. Yo creo que si aparece por televisión, aparte de hablar de la reina Leticia, por supuesto, creo que va a tener tintes seguramente políticos y yo creo que es capaz de ir a la televisión, ya no por dinero, sino con tal de intentar derrocar el gobierno de izquierda que tanto desprecia y nos lo ha hecho saber en X, en Twitter y en sus redes sociales. Mi gente, algo le caerá a la reina Leticia, por supuesto, comenzamos. Y es que Jaime del Burgo no decepciona, cada cierto tiempo cuando parece ser que ya estaba todo olvidado, como que ya no va a hablar más, siempre hay un detallito que nos hace pensar que va a volver a retomar un poco, bueno, por sus fueros, ¿no? Volver a hablar de los temas de cuando estuvo con ella, con la reina Leticia, esas filtraciones que dijo que le habría sido infiel en épocas en las que ya no solo era princesa, sino que era reina e incluso ya no solo que era reina, sino que ya tenía sus hijas, ¿no? En esta vida. Bueno, Jaime del Burgo escribe guerra, Leticia en pánico, posible entrevista en la televisión, el amante de Leticia escribe un tuit, habla de guerra y toma una decisión que muestra que no tiene miedo del CNI ni de Felipe. Según tengo entendido, el CNI está detrás de Jaime del Burgo, cosa lógica, está hablando de la monarquía, revelando datos quizás sensibles para la monarquía y evidentemente pues está siendo investigado. ¿De ahí a que le sucede algo? Bueno, él ya reveló que si le sucede algo, todo el material que lo tiene guardado en un banco, no sé si era en Suiza, va a ser revelado. Con lo cual entendemos que pasarle no le pasará nada, tampoco estamos en los años, no sé, 30, con lo cual entiendo que no creo que le pase nada, no creo que lleguen hasta ese punto, o sea, me parecería una película de ciencia ficción, pero en fin, de todo nos podemos esperar en esta vida, también os digo. Bueno, según titula en Blau, lo que os he leído y según articula Jaime del Burgo enseña al puño, la foto que abre esta noticia es doblemente metafórica porque muestra al amante de Leticia en actitud de confrontación, como diciendo, voy a por ti, tengo fuerza, soy valiente y voy a hablar todo lo que sé y más. Mostrando el puño a cámara y porque la foto ya no existe en redes, la publicó el escuñado de la reina en Instagram, pero después se arrepintió y eliminó el post, solo en Blau lo explicó y guarda la imagen. Del Burgo hace con las redes sociales lo que quiere, enseña mensajes, los elimina y los vuelve a publicar. La verdad que es muy dado a arrepentirse y luego volver a subirlo y a decir que, en fin, que lo vuelva a publicar y poner la fecha, no sé, cosas absurdas. Lo hace porque, según reconoce, está recibiendo presiones de todo tipo. La más civilina son las del CNI, que pertenece al del Ministerio de Defensa. El rey es el jefe de las Fuerzas Armadas. Del Burgo acusa a los espías españoles de entrar en su casa a buscar pruebas contra Felipe y Leticia en la caja fuerte. Ya ha anunciado que la custodia todo en bancos inaccesibles y que si pasa algo, alguna cosa, ha dado órdenes de que se publique todo. Es decir, si la causa de una muerte o de un fallecimiento fuera algo fuera de lógica. Es decir, que no sea por una vejez de 88 o 90 años, pero que si fuera algo fuera de lo común, dentro de dos años, tres años, cuatro años, y él no tenía ningún problema físico ni de salud, pues que salgan a la luz y evidentemente lo tiene todo guardado, custodiado. No en su casa, como dando a entender, dejad de entrar en mi casa, no vais a encontrar nada, no tengo aquí nada guardado, está todo custodiado en un banco y no es de España, con lo cual más complicado encontrar el tema, ¿no? Las presiones más explícitas que recibe son amenazas de muerte en su Twitter. Pero bueno, esto lo puede recibir de cualquiera, cualquiera de cualquiera, ¿no? Valga la redundancia. Para evitar leer amenazas, Del Burgo desconectó los comentarios en Twitter. Nadie puede escribirle nada. Hay miles de tuiteros ofendidos con las confesiones de Jaime Del Burgo. Los defensores de Leticia están molestos que revele su relación amorosa con la reina y que no podamos contestarle, ¿no? Porque sí que es verdad que hay gente que insulta, pero hay gente que le dice Oye, tío, ¿qué te pasa, no? Muestra pruebas, comentarles un poco más acorde a lo que sería un debate, ¿no? De, oye, demuestra lo que estás hablando, ¿no, señor? Mientras que no haya insultos, yo siempre abogo porque se debata, ¿no? Bueno, Leticia están molestos, los defensores de Leticia están molestos de que se revele su relación amorosa con la reina. Hay que recordarle que no es un periodista que explica una infidelidad de terceros, sino que explica su vida. Puede hacerlo sin ningún impedimento en su intimidad. Por otra parte, están los defensores de Felipe, que saben que Del Burgo quiere cargarse esta monarquía y quien ataca de verdad al rey. Realmente, lo estaba diciendo, a quien está atacando realmente es a la monarquía por algún motivo, ya sea porque, no sé, porque ha aceptado el gobierno de izquierda, no sé, es que el rey no puede hacer otra cosa, o sea, es que no lo entiendo. La tormenta perfecta, todos contra Del Burgo, no quería leer mensajes de odio y desconectó los comentarios a Twitter y en Instagram. Hasta hoy, Del Burgo ya no tiene miedo ni amenazas ni de insultos, ha entendido que es el precio que tiene que pagar por hacer lo que hace y en el último tuit que ha colgado ha decidido que todo el mundo le puede escribir. Ha abierto los comentarios en Twitter, habla de guerra y aquí ya estáis viendo que ya hay algunos incluso comentarios seguramente. ¿Cómo ganar una guerra en dos horas, siete minutos y dieciséis segundos? Se refiere a la duración de la entrevista de Vladimir Putin, de una entrevista de un periodista de ultraderecha norteamericana, Taker Carlson, donde el presidente ruso pudo desahogarse sin preguntas de un entrevistador analfabeto para justificar la guerra de Ucrania. Del Burgo cree que eso que ha hecho Putin gane la guerra. Pero dada la afición del amante de Letizia por los juegos en Twitter, también puede querer decir que durará la guerra contra Letizia y Felipe una vez se publique su libro autobiográfico, la de la corona será una muerte rápida en dos horas, diecisiete minutos, siete minutos, perdón, dieciséis segundos, según ha podido saber en Blau, en Madrid, ya hay rumores que Del Burgo está distribuyendo las primeras páginas de su libro y que son una bomba, es decir, que estaría filtrando algunas cositas para que se vaya cebando y vaya a tener mucho éxito. Y el éxito, insisto, no es porque él vaya a ganar mucho dinero, sino porque realmente se sepa lo que él quiere decir, ¿no? Ya sea contra la monarquía, contra el presidente del gobierno, en fin. De momento los comentarios de los tuiteros solo son por este tuit de la guerra, pero obviamente no le hablan de Rusia sino de Letizia. Señor Del Burgo, ¿va a publicar usted el libro sobre Letizia Ortiz o se ha rajado? Es lo que yo os digo, este tipo de comentarios no es ningún problema, ¿no? Es decir, se le puede reclamar, oye, decías que ibas a sacar un libro y no lo estás sacando, ¿no? Para cuando el libro, es verdad que te han silenciado, le preguntan, macharran, vamos a suponer que Letizia se volvió loca y le hizo caso a usted a estas alturas, ¿a quién carajo le importa? Nadie va a demandar, nadie va a mandar a que le azoten, boomer, los tiempos han cambiado, deje ya el chantaje, como diciendo. Eso de que vas a parecer muerto, como que esos... Yo en este momento en el que estamos, en pleno siglo XXI, dudo mucho que lo manden a matar, como si estuviera aquí franco, ¿no? Sinceramente no lo veo, ¿no? Bueno, señor Del Burgo, y el rey, y ni el CNI se enteraron de la relación que mantenía usted y Letizia, como diciendo, ¿no? Esto es increíble, ¿no? Este triamoroso, entonces, ¿cómo lo ha hecho? Los escolta detrás, escoltando mientras sollozos de no pares, no pares, ¿no? Sería bastante raro, ¿no? Del Burgo acumula 35.000 seguidores en Twitter. Oye, poquito a poco... Oye, en Twitter tener 35.000 es un peñazo, ¿eh? Bueno, pero 26 millones vieron su tuit de la Pashmina, gracias al efecto llamada y al algoritmo de Twitter que distribuyó el tuit. Son muchas personas que pueden entrar a comentar lo que quieran. Hace días que Del Burgo no tuiteaba. Algunos sospechaban que lo han hecho callar. El tuit en realidad estapa el poder de una entrevista que puede hacer cambiar el curso de los acontecimientos de la historia. Del Burgo no habla de política internacional. Lo que esconde su tuit es que si Putin puede hacer cambiar el curso de la guerra como una entrevista de dos horas, el amante de Letizia puede hacer lo mismo. Bueno, queriendo hacer un paralelismo de que él podría también cargarse la monarquía en dos horas, ¿no? Entre comillas, ¿no? Irónicamente. Zarzuela tiene pánico a que Del Burgo esté a punto de conceder una entrevista televisada de dos horas a un periodista anti-Zarzuela que haga saltar la monarquía por los aires. Tiene bastante con dos horas de entrevista y es alguien que ya no tiene miedo de nada. Ojito, ojito, porque si esto fuera así sería un pelotazo. Yo, con quien sí lo vería, quizás sería con Jordi Évole. Creo que con Jordi Évole es muy, muy, muy objetivo. Me parece muy, muy objetivo. Y creo que con Jordi Évole sería un pelotazo de entrevista porque sé que Jordi Évole iba a intentar hacerle las preguntas que todos tenemos en mente. Pues esas son las que se le iba a hacer. Incluso algunas que seguramente que se nos escape, ¿no? Bueno, mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Yo espero vuestros comentarios aquí en mis redes sociales. Un saludo.